Fin de semana, hoy viernes juega Perú, todos estamos ya atentísimos, pero quienes también están atentos a no perderse de estar en la fila de espectáculos son nuestros queridos famosos de la farándula, porque si Farfán, Farfán ya el ex futbolista de nuestra selección, todo lo que quieran, pero hoy no vamos a hablar de él por los partidos, no, vamos a hablar porque Farfán como le cuesta tener que sacar, extirpar a Yajaira de su vida y de su mente, es evidente, le han tenido que sacar opinión con cucharita, porque él hasta agua ha tenido que pasar para poder destar una opinión, ¿por qué te decimos esto? Habló por fin de Yajaira Plasencia, aquí te vamos a mostrar qué es lo que dijo, qué referencias hicieron y mucho más porque aquí hay mucho pavo regalo. Claro que sí, Pamela es franco, Pamela no encuentra mejor manera que mirarse a la cámara e idolatrarse, porque a ella le encanta mandar mensajes, pero esta vez esa canción que ha elegido, que no, tampoco está en vigencia, pareciera que es para Carla Tarazona, ¿será? ¿Será que es para Carla o no? No es una canción, sino una frase que en donde hasta con dedicatoria es, aquí te vamos a mostrar todo lo que ha subido, y también de Cristian Domínguez, porque Cristian Domínguez decidió hacer una actividad con su orquesta, en donde hablaban de 10 cosas que no sabían de él, pero en realidad ya todos lo sabemos, o sea, todo lo que han dicho, de verdad que lo sabían, menos del signo zodiacal, pero ya una idea no podíamos dar de repente, pero en realidad acá te vamos a mostrar todo lo que ha comentado la gente, porque los comentarios son bastante graciosos. Pero a mí me encanta ver cómo Cristian Domínguez se pone en bandeja para que la gente haga de él lo que quiera, picadillo, si es posible, él captura con sus desgracias, con lo que lo representa, pero en fin, ya, eso ya se sabe, ya, pero también vamos a hablar acerca de Samara Lobatón, porque Samara ha publicado una historia, Valeria, de lo que la representa a ella, ¿no? Ahora que está tan de moda esta película, que habla sobre lo que tú sientes, sobre lo que te domina la mente. Intensamente. Intensamente, ¿no? Oye, es bien graciosa ella. Sí, 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 le va. Te faltó tachar este gracioso, te faltó tachar ahí. Sí, ella definitivamente es protagonista de la película. Acá te vamos a mostrar qué es lo que tachó, qué es lo que seleccionó, cuáles le hubiéramos puesto a nosotras también, porque cada uno acá tiene su propia opinión. Pero también vamos a hablar de nuestro querido Gonzalo Iguazaki. Oye, él se puso como el ingeniero bailarín, apenas fue explosión de Iquitos y dio todos los pasos prohibidos. Aquí te vamos a mostrar este baile, Dios mío, que tiene que hacerse viral. Uy, sí, Valeria. Gonzalo Iguazaki, la sangre selvática la tenía recorriendo por el cuerpo, esos bailes que se metió. Él era un integrante más de la agrupación. Uno más. De verdad que sí, a lo dio todo y aquí te vamos a mostrar. Pero además, hablaremos de Yola Polastri, porque su familia decidió compartir una muy buena noticia. Ella, pues ya le dieron de alta. Y acá te vamos a contar todos los detalles de esta situación. Vamos ahora con Jefferson Farfán. Jefferson Farfán se sentó en el podcast de Exos Dávila, el famoso Giselo. Pues ahora estamos viendo que ya está moviéndose por otros podcasts, de repente para unir lazos, para que sea más conocido aún el podcast que él tiene. Pero le hicieron preguntas de frente a la yugular sobre ella, Jaira Plasencia. Y la verdad, he visto al pobre Jefferson Farfán ahogarse, tomársela o atorarse, porque creo que esto lo puso Jaira. Oye, se pasa, pero él sabe perfectamente que una pregunta le van a hacer. Pero acá te das cuenta cómo ni siquiera dice, no, de ella no hablo, no, de ella no me... No, ahora sí habló. Claro que tuvo que tomarse un poco más del río Rima, que se va a decir de todo, porque decía, esto no pasa, no puedo decirlo, no me sale. Pero al final sí le salió. Y dijo que las dos eran talentosos. Es evidente que esta pregunta lo ponía incómodo, porque si recordamos, Jefferson Farfán en su momento, en alguno de sus cumpleaños, ha llevado a Daniela Darkour a cantar. Eso quiere decir que tiene afinidad, que le gusta a Daniela Darkour. Pero por otro lado, Jefferson Farfán, a esta rubia debilidad, es decir, la Yaha, la ha perseguido desde que ella estaba en contentación. Le gustaba el show que ella daba, la manera en cómo cantaba, la manera en cómo bailaba. Entonces, es evidente que a él en su momento le encantaba a Yajaira, el punto que ha sido su pareja. Es obvio que gusto por Yajaira, musicalmente hablando, tiene. Es obvio. Bueno, no sabemos. Me imagino que porque le gusta el género, obviamente puede tener algún tipo de afinidad también por las canciones de Yajaira. No sé si lo vaya a escuchar en el carro, no lo sé. Pero yo creo que igual él, independientemente de le guste, no le guste, una, la otra, lo que sea, él no se iba a lanzar a decir Daniela Darkour, ni a decir Yajaira Plastencia, porque él sabía perfectamente la ola de titulares que se iban a armar si Jeferton Marfán hablaba de Daniela Darkour. Si solamente cuando el Kuto habló de que Daniela era mucho mejor, que tenía talento, que a Yajaira la mandaba clase de canto, se volvió, escucha, una bomba. Un escándalo. Un escándalo polémico. Imagínate si lo decía Farfán. No, era obvio, era obvio que esto iba a tener consecuencias, ¿no? Entonces, él también en su momento ha dicho que ya no quiere la polémica, al menos entre Yajaira y Jefferson hemos visto que sí, últimamente los dos han hablado más de la cuenta de ambos porque nunca se les había escuchado hablar de ellos, pero parece que en estos momentos les está funcionando o pareciera que entre ellos no hay acuerdos firmados de confidencialidad o de que no pueden hablar el uno del otro y cuando hablan de ellos, al menos Yajaira lo ha hecho con una manera respetuosa, ha dicho que todavía le tiene cariño. Estarán buscando tener un acercamiento nuevamente. No sé, por eso te digo, ahora... Como que su bobito, su bobito está así volviendo a la tir. No sé, por eso te digo, ahora que están hablando el uno del otro, no sé si esto los vuelve a unir, no sé si esto haga que Jefferson de repente diga bueno, ya pasó el tiempo, no sé, Yajair Mendoza dirá puucha madre, yo he sido el siguiente, pero parece que no hice nada por ahí, fue un ave de pasco nomás. Bueno. Hay cosas, hay cosas y cosas. Probablemente, probablemente sí hay algo todavía porque se sabe que la forma en la que terminaron no fue la mejor, ¿no? Y sobre todo, eso es más feo cuando tú terminas con una pareja porque no tienes otra opción más que terminarle porque de repente por orgullo no aguantas. Y eso es lo que se decía que había pasado con Jefferson Farfán, que él había decidido hacer oídos sordos a la infidelidad de Yajaira Plasencia, pero que al final ya no lo soportó, no aguantó su orgullo. Pero no por falta de amor. Claro, no por falta de amor, sino porque ya el orgullo no lo permitía perdonarle lo que había pasado. Pero ahora que estoy viendo a Jefferson Farfán que está yendo a diferentes podcasts, ¿será también que se va a sentar con la Yaja? Porque si ya está visitando a diferentes, ahora sí se me hace, no sé, más posible, se me hace más cercano de que esto se podría llegar. Ahora sí veo la posibilidad de que esté ahí. Ahora es beneficioso para ambos. Escúchame, yo veo este podcast de Yajaira y de Jefferson, no me lo pierdería, pero por nada del mundo. Ese día no vengo a trabajar, se sale mi horario laboral. O sea, no me importa nada. Yo tengo que saber qué se dice. Porque claro, hay muchas cosas que quedaron en el aire. Ellos dos fueron muy reservados con sus comentarios y lo único que han dicho públicamente es, sí, le estimo, le tengo cariño, nada más. Nunca sentaron y le dijeron por qué. Entonces, obvio que es curiosidad para la gente, ¿no? Es curiosidad para... Definitivamente. Y yo sí voy a ser bien honesta. Yo era una de las que decía que no veía ni por acá la posibilidad de que él se siente. Pero ahora sí lo veo cercano porque parece que están haciendo una gira con Roberto Vizazola, o sea, para promocionar más el podcast, no lo sé, aunque se está yendo excelente. Muy posiblemente se puedan sentar con viajera, no lo sé. Acá en el centro comercial les podemos poner unas butacas y nos sentamos a los podcast, ¿sabes? Pongo el micro así, lo que ustedes quieran. Yo organizo todo, tengo mis cámaras, mis luces, vengan acá y también conversamos, nos encantaría. Pero eso no ha sido lo único de lo que han conversado acerca de la yaja, sino que cuando hacen la pregunta Valeria, así de rubias o morenas, ahí sí el bebé. Yo creo que, Dios mío, voló. Le preguntan, ¿rubias o morenas? Y él dice, rubias, rubias, rubias. Primero se ríe y luego dice rubias, rubias. Y obviamente lo decimos por referencia de yaja de la Plasencia, cuando él la conoció estaba rubia, obviamente rubia con su plata, no, 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 vamos a hacer acá este mentiroso, era rubia con su plata, pero igual rubia al fin y al cabo. Entonces, a él le gustaba, pues de repente este color de cabello. Y la yaja se mantiene rubia, ¿no? Aunque se ha puesto ya más morena, más chocolate. ¿Sabes qué pasa? Es que antes ella tenía pintado el pelo amarillo de ella. Sí, ella era amarillo. En buena hora ella tuvo un asesor tal vez que le dijo a mi reina, no, eso no va. Entonces vino a Mondaliza Salón acá en Plaza Norte y le dijeron, no, mi reina, vamos a hacer algo un poco que vaya más con tu estilo, con tu personalidad. Y como ahora están de moda los contornos, está como que tiene una iluminación, unas iluminaciones, así no está completamente rubia, porque ya obviamente puede ser en ese entonces no le queda. Pero mantiene el toque dorado. Mantiene el toque dorado y obviamente puede salir pronto, por favor, parece que le llaman la atención mucho las rubias. No sé si su expareja o la mamá de su hija, creo que son un poco morenas, ¿no? Morenas, así es, morenas. La última rubia en su vida menos conocida ha sido Yajaira Plasencia. A mí se me hace un mensaje claro para Yajaira o chicas. Hola, hola. ¿Cómo se llama con la que se estaba peleando la nueva, la supuesta nueva saliente? Ella también es media rubia. Tiene unos nombres que no se me, no me los logro grabar, pero no, no son rubias, tienen el cabello oscuro. Es un mensaje claro, chicas, yo que ustedes vengo a un salón en el señor y me hago un contorno, un bala, y me aclaro el cabello para que el jefe el sofrafán tenga sus sueños cumplidos. No, 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 por favor, no le hagan caso, no cambien por nadie, menos por ella, pero Barfán, por favor, si le gusta tu pelo marrón, quédate con el pelo marrón, por favor. No hagan eso, no hagan eso. Y aparte bien asesoradas, porque hay algunas personas que sí se pintan el pelo rubio, uy, no, no. Ay, pero la Valeria le sacó la raíz cuadrada al tinte, por eso estoy diciendo que vengan a Mola Lisa y que ahí las asesoren, un bala y así, un contorno. Por supuesto, pero bueno, vamos a dejar a Farfán de lado y vamos con Pamela Franco, porque Pamela Franco, ella ahora sí dijo, yo quiero sacar la verdadera indirecta, la verdadera metralleta. Y esta, ¿a quién suponemos que va dirigida? Pues a Carla Tarazona. Escucha bien. Esa mala vida se la merece solo usted. Frente a tu televisor y súbele tostitito el volumen, Carla Tarazona. Ahora te toca a ti, porque la ex de tu ex que ya no quiere ser tu ex, Pamela Franco te la tendría recontra curada. Después de que la chimbotana terminara su relación con la naricita más chimbuego en Yona, tras el escándalo de la autorrana y el infiel más grande del país, al parecer cayera directito a los brazos de la conductora de televisión, la cumbiambera no ha parado de mandarles a blazos en formato TikTok al padre de su hija. En esta oportunidad la cantante volvería al ruedo, pero estos darnos venenosos serían completitos para la Tarazona. Tranquila, mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala... Nadie se merece a ese mujeriego. Esa mala vida se la merece pero para Montero es a alguien . y que ella tú la industria Gracias. 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 Pero acá simplemente puso play y es grabar y empezó a hacer su sustancia. Bueno, es que Pamela está regga, está guapa. Bueno, sí, claro. Entonces ahí le gusta mirarse ante la cámara y mostrarle a su público. Y tiene el derecho de subir todo lo que quiera, tiene el derecho de subir todo, pero no puede pretender que la gente no piense que todas esas indirectas tienen nombre y apellido. Ella ya ha dicho, ya que esto es puro contenido, que ella no se lo dedica a nadie. Mi reina, repítetelo hasta que te lo creas, porque no te lo cree nadie. Pero ella va a continuar con este contenido porque además es el público que ella tiene en sus redes sociales. En TikTok, si ella tiene tantas vistas o tantos me gusta o tanta gente interactuando, es porque a la gente al final del día le gusta lo que ella subió. No, pero si te has dado cuenta, si te has dado cuenta, la cantidad de likes ha ido bajando. Porque al inicio ya, cuando había pasado lo de... Cuando había burú. Ahí ya, sí, la gente estaba, uy, atentísima, le daba like indirecto, sí. Pero ahora ya han pasado como 84 años y ellas siguen lanzando indirectas. Entonces ya esos likes han ido bajando, obviamente. Pero bueno, cada quien con su gusto, cada quien con su tipo de contenido. Ella sube indirectas y Cristian Domínguez le gusta que se burlen de él. ¿Por qué lo decimos? Porque él ahora ha sido protagonista de un video en las redes sociales con su agrupación, con su orquesta, en donde dicen 10 cosas que no sabía sobre Cristian Domínguez. Pero prácticamente le dicen tramposo. Uy, le dicen de todo. Vamos a verlo. Se suponía que grabarían 10 cosas que no conocen de él. Pero terminó siendo 10 cosas que lo recontra representan. Así como lo escucha la naricita machi huehuechona, nuevamente es parte de nuestra pauta televisiva. Al dueño del autorrana le encanta el doble sentido. Y quedar como el machote para generar vistas en sus redes. Y es que pareciera que lo que mejor sabe hacer es burlarse y permitir que otros se burlen de las acciones que más han destruido su imagen. Escucha bien, Pamela Franco, para tus orejitas, Carla Tarazuna. Porque Cristian no sabe cuándo detenerse, cuándo de facturar y minimizar los problemas se trata. 10 cosas que no sabías de Cristian Domínguez. Acción. Situación sentimental. Soltero. ¿Qué? Signo del zodiaco. ¿Qué me va a pegar? Mi comida favorita. Mi comida favorita es arroz con pollo, parte pecho, combinado con causa de atún, repleto de mayonesa en todo el plato, mayonesa hecha en casa. ¿La casa de quién? Atrapada. Domínguez grita a los cuatro vientos su completa soltería. Pero en el detrás de cámaras, alguien le dice, te van a pegar. Y el cumbiambero pregunta, ¿por qué? Sí, Diosito, y cuando toca hablar de su comida favorita, el tubérculo más infiel del país se pasa en floro. Pero le interrogan, ¿en casa de quién? Uy, no, la cara de impactado que muestra es digna de meme. Pero eso no sería todo. La cereza del pastel la dejamos precisamente para el final. Hobby. Mi hobby es... Rambiado, Rambiado. No, pues al matacusano le parece súper normal que se burlen, vacilen y se armen al boroto mencionando el tan polémico tema de trampear como si se tratara de un hobby para él. No pone el parche, no dice nada. Y claro pues, si hasta para grabar este tren, el cantante debe saber qué tipo de preguntas le hará toditito el equipo que él lidera. Y ya tendrían marcadas hasta las respuestas. Cristian es así, permite absolutamente toditito cuando se trata de sus infidelidades. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué tendrá que decir Pamela Franco? ¿O su ahora recontra Pinky Carlita Tarazona? Un poquito de por favor. Yo no sé si eran 10 cosas que no sabes de mí o 10 cosas que me representan. Porque Cristian Domínguez al responder estas 10 preguntas, su equipo de producción, la gente que lo acompañaba, sus amigos, no sé, sus principales haters, porque sí, los tienes ahí contigo al lado. Valeria, mientras él le da sus respuestas, de fondo le gritaban cosas que evidentemente han dejado, que si a él le molestaran, él hubiera dicho, no, de ninguna manera me saca. Obvio. Intentando limpiar mi imagen y ustedes me gritan que mi hobby favorito es trampear. ¿Cómo va a ser posible? Pero si después de que se ha grabado frente a la camioneta, cómo se movía para hacer la publicidad, ya no le importa absolutamente nada. O sea, esto ya es un chancay de aventos, o sea, no le molesta, no le mueve ni un pelo. ¿Por qué lo decimos? Primera parte que nos resonó, cuando le preguntan, estado sentimental, y él dice, soltero, y de fondo le dicen, te van a pegar, y él dice, ¿quién me va a pegar? Haciendo obviamente alusión a Carlita Tarazona, claramente. Eso es evidente, porque ahora a Cristian Domínguez no se le relaciona a nadie o con nadie que no sea Carla Tarazona. Y él hace hincapié, porque te soy bien honesta, de fondo, yo a este te van a pegar, lo escucho, pero ni siquiera lo logro percibir. Pero él dice, ¿quién me va a pegar? Y obvio que lo dejan, porque eso es lo que genera la polémica. ¿A quién le importa si a Cristian Domínguez le gusta el arroz con pollo, parte pecho, con causa, con atún? Esa combinación bien rara también, ¿no? Está comiendo pollo, atún y con mayonesa casera. Evidentemente no, pero lo que dicen de fondo ante esta pregunta de su comida favorita, cuando él dice que le gusta la mayonesa casera, de fondo le gritan, ¿pero en la casa de quién? Hecho en casa, ¿pero en la casa de quién? Porque claro, como si le viste saliendo de la casa de Carla Tarazona con la ropa planchada. Claro, entonces si a él no le gusta que se le relacione con Carla o que se haga este tipo de especulaciones, ¿para qué deja eso en el video, no? O sea, podría hacer perfectamente 10 cosas que no sabíamos de Cristian Domínguez, decía todo lo que había dicho y ahí está, pero no poner las partes extras. Como por ejemplo también cuando le preguntan cuál es su hobby y él está a punto de hablar y de fondo dicen trampear. Esa sí me dio risa, te voy a hacer bien. A mí también me dio risa, pero... Me maté de risa, me parece muy gracia. Su cara y lo dejan, pero ya, a mí al final del día prefiero que Cristian Domínguez sea así más fresco que una lechuga, total, él ya sabe lo que es, él ya sabe lo que lo representa, todo el Perú sabe que ha tenido diferentes infidelidades hacia sus parejas, entonces al final del día ya está, pero luego no me salgan con la lágrima de cocodrilos de decir que uno no sabe lo que pasa, hay cambiado, es un buen nombre, uno se... Ella después de tantos años ya llegó a la fase de la aceptación, obviamente ya no puede irse para atrás, porque primero es la negación, después es que está recapitulando toda la situación, lo vas pensando y después ya, ya después de tantos años ya es la aceptación, ella sabe, ya se tiene que amar como es. Es aceptación con frescura ya. Se tiene que amar como es, ya no queda de otra. Yo considero que es no solo aceptación, sino también frescura, es como que ya, ¿qué me importa? Total, la gente ya lo sabe, eso es lo que me funciona, tú me has hecho acordarlo del carro saltando y él haciendo la publicidad adelante, eso es no tener sangre en la cara, eso es que ya no te importa nada, ya, o sea, eso ya es extremo para mi gusto, es too much y los comentarios, Valeria, no se han hecho esperar. Dice así, oye, ¿tu comida favorita? Almorzarse un buen lomo cada tres años. ¿En casa de quién? Dicen, dicen, oye, hay gente loca también, dicen, como me encanta ese tipo, ponen. Bueno, son los fans de la orquesta, de la agrupación, claro. Dicen, las mismas diez chicas de las que nunca nos enteramos hasta que encuentren pruebas, soltero pero nunca solo, cara de sano parece, el hobby. Claro, podría ser ese el siguiente video, diez chicas que no conocías de mí. Ahí está, claro. ¿Y si tiene contenido? Diez provincias o diez, sí, diez provincias en las que he tenido una mujer y no la conociste. Claro, total, no dicen que en cada lugar al que iba tenía alguien. Bueno, pero ahí hay algunas ideas de contenido para poder alimentarlo, porque de verdad, honestamente, no tiene nada de malo el contenido que quiere subir, todo lo que quieras, porque al final son estrategias de marketing de ellos, de la agrupación, porque eso no es algo orgánico, ellos lo han planeado, sabían perfectamente que alguien de fondo iba a hacer estos comentarios, Cristian Domínguez que iba a reaccionar, de repente no lo de trampear, porque eso se vio que lo agarraron frío y se rió él también, pero de ahí todo lo demás estaba ya planeadito. Cualquier cosa con la que él no hubiera estado de acuerdo, estamos convencidas de que no hubiera salido, pero es evidente que él dio su aprobación. El tema acá no es que grabe esos videos, el tema acá es que después se arañan, se atacan, se molestan cuando la gente empieza a especular o cuando la gente continúa con los rumores de que podría tener algo con Carla o que algo podría estar pasando por ahí, ¿no? O cuando la gente se ríe del tema, cuando la gente se burla de la situación. A mí me encantaría un contenido representando, no sé, 10 lugares, tal vez 10 provincias, 10 ciudades de nuestro país y él nos hace tour encima y así promueve el turismo. Claro, claro. O sea, al final es su contenido, ¿no? No tiene nada de malo, el problema es después cuando se hace el que le afecta, le molesta, cuando él mismo es el que promueve todo este tipo de comentarios, ¿no? Pero bueno. Cada quien al final del día. Vamos ahora con Samara, ¿qué ha hecho Samara Valé? Bueno, Samara decidió compartir. ¿Han visto estas plantillas de las historias de Instagram que están bien famosas? Bueno, también está muy famosa la película Intensamente, en donde habla acerca de las emociones y ella decidió usar una plantilla en donde tenía que elegir tres, nomás, tres de las emociones que la representan. ¿Y cuál creen que eligió? Miren, Ira está de todas maneras. Ira está marcado. O furia, ¿es ir o furia? Furia. Eligió furia, eligió ansiedad. Y eligió alegría. Primero, antes que dar mi comentario, voy a decirles que pueden venir a ver la película en Plaza Norte y Moldel Sur, que la verdad está buenísima. Y voy a continuar. Omar, yo no sé si Samara eligió bien, porque yo creo que por acá le faltó elegir algunas otras, ¿no? Samara nos ha demostrado que con la furia, sí, con esa furia que ella tiene, aventaba toda la ropa, zapato incluido y le caía hasta la mamá de Brian. O sea, furia era obvio. Si no marcaba furia y si era, bueno, ya fue Samara. La furia tenía que estar. No la mienta. Te la damos. Sí, eso sí. Luego, la ansiedad, sí, pues, esa ansiedad que hemos visto de ella por tener el celular del Brian, arranchárselo, patada, mordida. Corre la bebé, ¿cómo corre la Samara? Me da risa. Ella debió ser maratón. Ha debido representar a nuestro país. Ella corre. Eso es un, claro, no sé, no soy especialista, pero el tener algo, el revisar el celular, eso es ansiedad. Te da ganas de saber. Y además, por obviamente, pues, obvias razones de la prensa, la respuesta que está enfadando de todo, de hecho, le debe generar bastante ansiedad, ¿no? Pero ella marca alegría y nadie duda de que puedas tener mucha alegría, obviamente, pues, no, al final son las emociones que ella considera que la representan. Yo, personalmente, hubiera puesto de repente un poquito de vergüenza, ¿no? Un poquito de vergüenza hubiera marcado. Hay vergüenza en el cuadro. Hay vergüenza. Ahí hubiera marcado vergüenza también. Pero ella no va a poner que esa es una emoción que la representa, porque de repente no la representa, pero debería en esta ocasión poner vergüenza. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ella le ha demostrado que a ella no le importa, a ella no le da vergüenza. Ay, la camina. Por eso, pues, eso es lo que me sorprende, que hasta este momento, o sea, nada, ni una pizca, ¿no? Bueno, no le importa, es que Valeria, hay gente bien así, hay gente, aunque tú no lo quieras, hay gente que se siente orgullosa de sus actos o los justifica en su mente, por eso es que sienten que lo que hicieron en su momento estuvo bien. Porque mientras tú avientas la ropa por la ventana, tú estás razonando de lo que estás haciendo. Entonces, tú te sientes cómoda con el accionar que tienes, o por ejemplo, corretearte por la calle con tu pareja, o el hecho de que te muerdas de jaloneo, que le metas un puntapié. Ese tipo de cosas es evidente que te nacen hacerlas y luego tal vez en tu cabecita dices, yo lo hice porque se lo merecía, yo lo hice porque él necesitaba eso. Entonces, son cosas que ella creó y su cabeza justifica y las acepta como si fueran normal. Por eso tal vez no se siente orgullosa de nada de eso. Totalmente. Y no tiene nada de malo que haya subido a la plantilla, ¿no? No lo diríamos si hubieras subido a alguna de la producción la plantilla, no tendría nada de mal. Yo fuera a la Samara y yo diría, qué antipáticas, hasta eso me sacan, qué pesadas que son. Lo sentimos, Samara, pero ya cada movimiento acá no podemos dejar de relacionarlo con lo que pasó, con lo que sucedió. Pero bueno, ya queda en ella si comparte estas plantillas y pone algo de repente para que se genere más polémica o especulaciones. Bueno, ya queda en ella. Vamos a ver ahora a nuestro querido Gonzalo Iwasaki que se convirtió en el ingeniero bailarín junto a Explosión de Iquitos. Él decidió mover sus mejores pasos, el hombro intentó seguirle el ritmo a las chicas. De verdad que se ha sido súper gracioso. Vamos a verlo. Me encanta, qué divertido Gonzalo, pero yo me he quedado sorprendida porque Gonzalo, hace poco pues yo estuve con él en el Miss Tucson y él es una persona divertida también, pero bastante seria, como que no me imaginé jamás verlo bailando como el ingeniero bailarín. Yo tampoco me imaginé jamás verlo a Gonzalo prestarse para esto, pero le sale súper bien además, tiene mucho ritmo, lo da todo. Entonces ahí te das cuenta que Gonzalo es un hombre tan culto, tan elegante, divertido y a la par bailarín, ¿no? Lo dio todo, se puso su casco de ingeniero y empezó todo. Yo lo veía a él como un integrante masa, yo lo de Gonzalo, él lo quería dar todo, quería irse de gira con Explosión de Iquitos. Claro, y es que bueno, obviamente sabemos que el ingeniero bailarín es un personaje que se volvió muy popular justo cuando esta canción también salió a flote, ¿no? Cuando también la lanzaron a Explosión de Iquitos. Fue parte de la manera en cómo promoverla, ¿no? Fue parte del tren, junto con Luchulú y muchos otros personajes que nacieron a raíz de esta canción. Pero obviamente fue muy divertido verlo Gonzalo dando todos los pasos, se iba para abajo, hachaba la cabeza. Me encantó. A mí también me encantó. Diez puntos, Gonzalo. Pero claro que no solo ves musicales, sino también ves todo lo que está pasando en la actualidad, todas las notas informativas, toda la noticia que pasa. Y esto es al mediodía en Wheelax Noticias con Gonzalo Iwasaki y Maricel Hinares. Ahí los extraño. Sí, un beso para ellos. De verdad que nos han hecho matar de risa con esa presentación de ayer de Gonzalo Iwasaki. Pero vamos a cambiar de tema y vamos con Yola Polastri, porque su familia decidió lanzar un comunicado en donde comentaban que ella ya había sido dada de alta. Así es, en redes sociales, en las redes de Yola exactamente publicaron lo siguiente. Comunicados, señores de la prensa, burbujitas, club de fans, amigos todos. Los saludamos cordialmente e informamos que Yola Polastri ha recibido el alta médica, pero aún se encuentra delicada de salud. La familia les agradece el inmenso cariño demostrado en este difícil momento y les pedimos que sigan orando. Atentamente, familia Polastri. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia tiene el dominio de las redes sociales de Yola en estos momentos y ante la preocupación masiva de toda la prensa, de amigos, de personas que tal vez no han podido llegar a tener más información, sobre todo un club de fans que ella tiene que es tan fuerte y grande, porque ha habido mucho hermetismo en el tema de la salud de Yola Polastri. Entonces, esto es como para darle dentro de todo un poco de calma, porque lo último que supimos de ella, al menos que yo supe, era que ella estaba en UCI y que no salía de ahí, ¿no? Y era preocupante. Calma, calma y algo alegre, ¿no? Es una noticia buena, positiva, porque definitivamente el hecho de que Yola Polastri pues haya salido de este cuadro grave en el que se encontraba, porque se sabía que ella estaba en UCI, que de repente no había despertado, que estaba en una situación bastante delicada, y que ahora mencionen que ya le dieron de alta es porque ella ya está bien. También, obviamente, mencionan que continúa delicada de salud, que va a tener los cuidados necesarios en su casa, pero ya no está en UCI, ya no está en la clínica, y obviamente esa es algo que a muchos fans y a todas las personas que estaban preocupados y al tanto del estado de salud de Yola, les pone felices. Eso quiere decir que Yola está evolucionando dentro de todo de manera positiva, de manera en la que ya puede estar en casa, ya no necesita los cuidados de la clínica o el hospital, y eso es lo que ha transmitido el hermano, ¿no? Entonces, desde acá, les mandamos toda la fuerza que siga luchando, Yola tiene para rato, y es evidente que las enfermedades son complejas, sobre todo lo que le pasó a ella, pero vemos que tiene todas las ganas de luchar y de quedarse con nosotros. Totalmente, pero tenemos algo muy importante que contarte, porque seguro a ti te ha pasado que ves tu cabello, y de repente lo ves un poco esponjoso, lo ves pajoso también, lo ves como sin vida, y esto es porque le falta hidratación. Por eso, Mona Lisa Salón, te vamos a mostrar el tratamiento que necesitas. ¿Quieres rehidratar tu cabello, volver a darle vida? Eso lo vamos a conseguir con el nuevo tratamiento que tiene Mona Lisa Salón. El día de hoy realizamos un tratamiento de células madres, es un tratamiento innovador, un tratamiento que te va a dejar el cabello como no tienes idea. Aplicable para cabellos de mediano, cabello muy maltratado, muy procesado, y los resultados son increíbles. Si yo tengo por ahí el cabello decolorado, o soy de las que se hizo muchos alisados, tengo el cabello partido, quebradizo, me paso el peine y me quedo con media cabeza afuera. Déjame decirte que este tratamiento es indicado para esos cabellos, como te mencionaba, cabellos de mediano a alta sensibilidad. Pues como todo tratamiento requiere una evaluación previa para darte las recomendaciones de las sesiones que necesitas, la frecuencia con la que hay que visitarnos, recuerda que eso es muy importante, ¿no? Te va a dar unos resultados desde la primera sesión. ¿Cuántos pasos son para aplicar? El tratamiento tiene tres pasos, tiene lo que es el concentrado, las células madres como tal, sobre eso se aplica el multiplicador, que es el segundo paso, y por último una mascarilla, un producto en crema que se mezclan los tres y se aplican en el cabello recién lavado. Ese tratamiento lleva calor, eso es súper importante, es un tratamiento exclusivo de peluquería, eso cabe recalcar, no es algo que tú lo vas a hacer en casa. Pero esto no es un alisado, ¿verdad? No es un permanente. No es un tratamiento que vaya a modificar la estructura del cabello, todo lo contrario, función principal de ese tratamiento es nutrir, hidratar y reparar. Y miren ese resultado, de verdad que quedó fabuloso. Si tú tienes el mismo problema, quieres rehidratar tu cabello, en Monalisa lo puedes conseguir. Hoy aviste en Monalisa Salón, podemos recuperar tu cabello de la mejor manera, por eso para ti tenemos una súper promo. Si adquieres cualquiera de los tratamientos que tenemos aquí en Monalisa Salón, te llevarás el corte de cabello totalmente gratis. Visítanos en el segundo nivel de Plaza Norte. ¡Perfecto! Ese tratamiento de células madres es increíble. Y si vas por parte de un día en el mall, tendrás el corte totalmente gratis en cualquier tratamiento para el cabello que te realices. Así es, pero escucha bien, porque Plaza Norte, Mall del Sur y Triatlón te regalan una camiseta de nuestra selección. Adivina el score del partido Perú-Chile, que se juega hoy 21 de junio y entre los que acierte, se sorteará una camiseta por mall. Entra a las redes sociales de Plaza Norte y Mall del Sur y participa. Así es, todos a participar. De esta manera nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más en un día en el mall. ¡Suscríbete!